No puedo ir a jugar ahora. ¿Ya hiciste la tarea? Todavía. Ya empecé, pero hay tiempo. Mi papá me consiguió una página buenísima. Aquí está todo. Pero la profe dijo que había que hacerlo con sus propios esfuerzos. Compadre, deja la jovería. Termino. Te presto la libreta. Copias y después nos vamos a jugar los dos. Sí, sí. Haz lo que yo digo. Y también lo que yo hago. ¡Gracias!